bienvenidos una vez más el vending of face arrepentance hoy vamos a jugar con caín vamos a ver si podemos conseguir ese desbloqueo de modder a ver qué tal nos va yo 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 y está calma todas las filtras son buenas muy bien vamos a ver ya me gustó esto tú 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 un poco esto y siguen pasando aquí corto perfecto Espíritu a la buena. Shotspeed Up, excelente. Listo alcance. Subir al alcance un poquito nada más. Eso es lo que necesito. Primeramente necesito subir mis lágrimas. Porque, pues, IPK. Bombas, que no sé para qué las quiero. Quiero la carta. Quiero matar al señor, obviamente. Tower. Ok, más bombas. ¿Fueran? Más bombas. Hay que medir mis cuchas. No puedo disparar sin pesar. Ay, no, monstruo, no me mates. ¿Qué pasa ahí? Ok, super pack, me agrada. Uf, Hangman. Hangman, ¿qué hace? Top Heart. No, no, creo que hace Hangman. Ok, vamos a probarla aquí. Oh, claro. Oh, claro. Claro, te convierte temporalmente en Keeper. Claro, claro. Lovers. Lovers. Towers. Ace of Clubs. Chariot. Me llevo Ace of Clubs solo para limpiar un piso. Y yo creo que vamos a hacer tratos del ángel. Así que vamos a ir primero por aquí. Y luego iremos hacia Downpour. Para poder asegurarnos un... Esto más sencillo. Bueno, se los acabó el Hangman invertido. Vamos. ¿Hay un saco todavía? Ah, hay un Longlegs que genera saco. Vale. Llave para mí, llave para ti, llaves por montones. Me gustaría tener un corazón de vida nada más, pero... No me va a servir demasiado, ¿verdad? Porque las cosas van a morir muy rápido. Tal vez solo para jefes, pero... Fuera de eso. No creo. ¡Ay! Bueno. Adiós, trato. ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Oh, no le di! ¡Lol! ¡Ey, dámelo! ¡Ay, qué tarao! ¡Hala! ¡Haya! ¡Haya! ¡Muere, muere, pequeñote! ¡Soy yo cuando es una lágrima o solta exista! Sí, como si son los chistes, ¿no? No solo es mi imaginación porque el color de las partículas cambia. Creo que solo es por el color de las partículas. ¡Ahí, claro! ¡Muere! Vamos a abrir así. Muy bien. Vamos a revisar cuartos secretos. Ya. Esto con los años azules, por favor. Ahí está. Ok. No es un mal cuarto, pero no es lo que necesitaban. Aquí no puede haber, ¿verdad? Porque estaban tapados con rocas. ¿Va a estar aquí arriba? Excelente. Puedo entrar a la... A cuartos de peleas sin la necesidad de... Tener solo un corazón de vida. Vamos a matar al señor para posibilidades aumentadas. Roja... Entrada. Entrada, dije. Vale, vamos a ver. Ah, sí. Sí, lo quiero. Es un T-Stop. Ah, que me bajó un poco el Shot Pid, pero no importa porque tengo el efecto de un Shot Pid Up anterior. T-Stop. Tú, 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 tú. Muere. Muere. Muérete. Uy, corazón de hueso. Muy bueno. Dame. Vamos a ver si podemos entrar al cuarto maldito sin perder el corazón de hueso. Parece que sí. Eh... No lo quiero, porque lo perdería instantáneamente, de cualquier forma. Uy, tentador, ¿eh? Araña por araña, es mi modo. Aniven a mí. La tienda debe ser aquí a la derecha. Crap. Voy a tener que ir a curarme, a menos de que me dé un corazón. Bueno, a curarse, se ha dicho. No quiero perderse el corazón de hueso por accidente. Pero es el jefe de una vez, ya que estoy aquí. Ya, vamos a romper esto. Venga. Ay, su duque, se va a morir a dos, tres disparos. Bueno, trato. Excelente. Dame belt. ¿Qué hay aquí? Solo arañas. Y una moneda, vale. Tomaré la moneda, porque me pone en 15. Vale. Esto significa que... Tratos del ángel son posibles a partir del siguiente piso. Vale. Necesito esto. Dame esto. Esto está muy bien. Dame la píldora, ¿qué es? La llarria. ¿En serio no maté al señor? Ahí. Ahí. Mejor lo esquivamos así. Llevarme el Random Booty no es inteligente. Ya tengo los dos cuartos secretos. Ok. Me acuerdo que en algún momento fuimos hacia Mother con mi Pekak y no lo logramos. Pero eso fue que recién empezaba Repentance, así que... Vamos a darle. Ok. Todo bien. Y explotado no se transforma en... Bueno, no se transforma. No saca... Saca y felillas. ¡Ja! Ahí vamos a ver. Muy bien, dineros. Eso es útil porque podemos querer ir a la tienda. A ver si hay más corazones azules. Obviamente me lleva Acuario. Acuario es bueno. Porque es un creep de veneno. Ah, ok. Encontramos el espejo luego, luego. Me preocupa mucho la escena del espejo, pero bueno. No puedo hacer mucho. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Ok. No está aquí mi fuego blanco. Son pocos azules. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Logton! No ha sido el trabajo socio. Ah, no le di. Bueno. ¿Loki Penny? Excelente. Más suerte. Creo que explica más lágrimas de Logton. Ah... No. Me prefiero... Me prefiero. Me prefiero llevar este. Este trinquete del... ¿Cómo se llama? No, no es Herpy. El Lockpick. Eso. ¡Uf! Muy bien. Fuego blanco. ¿Dónde estás? Vale. ¿Tampoco salieron las cabezas del piso? Ah. I will lose. En serio. ¿Para qué los mato yo si tengo el fuego blanco que los puede asesinar? No tengo abiertos ahí. Vale. Según yo esto solo tengo que hacer un cuarto, así que no debo de preocuparme tanto por ello. Mala suerte. ¿Y es un cuarto sencillo a todo esto? ¿Qué? En el cuarto secreto no hay nada, ¿o sí? Ah, posibilidades de un o no. Y de cabeza de gris. Dinero está bien. Vámonos. ¡Miaum! Lo llevamos de aquí. Volvamos a hacer caín. Y con esto nos vamos a la tienda. Porque queremos más corazones azules. Más corazones azules. ¡Uy! Un volte. Eh, más corazones azules. ¡Uh! Muy bueno. Y dame el... Ah, quería darle al señor. Striders, claro. Ah, no. Iba a decir, dame el Deck of Cards. Pero es caín y caí tiene buenas píldoras, así que no. Vamos a seguir así. Ah, ¿cuánto super secreto aquí? Sí. ¡Uh! A ti te voy a dar, porque bombas no necesito. Entonces, un efecto de bombas me vendría bien. ¡Oh! ¿Un Lucky Penny y una de 10? ¿En serio? ¡Guau! Vale, me agrada. Dame safety scissors. Estaría chido. ¡Ok! Que yo sepa, esto no cambia de IPCAC. Pero no importa. No puedo romper el fuego azul, ¿verdad? Ni el fuego blanco. Vale, Rainmaker seguramente. Sí. Y destruido. Crack Jacks, excelente. Vamos con Los Ángeles. Brainworm, no lo necesito. Ah, Duality. Ok. Me agrada. ¿Qué onda, Gabriel? Qué bueno que saliste tú primero. Ay. No vi que ibas a saltar rayos. Interesante que el cuarto de Bangel también tenga goteras. No te me acerques tanto. Ay. Caminése esas lágrimas. Hasta parece que le hice propósito. Bueno, recuperé el corazón azul. Más probabilidades del ángel. Bueno, Duality está bien. Ya me iba a ir por el... Por el agujero, no manches. Me hubiera experienciado una muy buena partida. Es la costumbre de irme por el agujero. Nada. No me arroca son cruz. Vale. Llevamos cuchillo. Vámonos. No me... O sea, sí quisiera traer ese cuarto, pero... No tengo suficiente llave. Ay. Ay. Nada. Me gustaría traer Spicefinder, la verdad. Sería bueno. Ok. Un cuarto interesante. Excelente. Corazón azul. ¿Fantasmas de... Ceniza? Sí. Y esto es... Un peste. Ok. Ah, sí. Dame el libro. Me agrada saber dónde está el mapa o los cuartos especiales. No lo vale. Sigo pensando que son psicobonis, pero... La enciclopedia dice que son whore. Ay, ay, ay. Ok. Cuarto secreto. A ver. Nada de otro mundo. Solo un corazoncito serio. Al menos me va a ayudar a saltarme un par de cuartos. Uy, ¿Esta es la tienda? Uy, uy, no. Uy, cupón. Me la llevo. Igual entramos a un trato del demonio en esta... Ocasión. Si es que me lo dan. Hola. ¿Quién me falta? Ahí está. Ah, faltan dos. Quieto. Ahí está. Ah, cuarto super secreto. Quién sabe dónde esté. Corre. Vale. ¿Puedo pasar por el frente del Grimmel? No. Muy bien. Sentido. Excelente. No está ahí. Venga. Sinch. Ok. A ese secreto le gustan las... Explosiones. Ok. Au. Ay, Dios mío, le manches. Ay. Uh, corazón no suena. No. Ah. Yo mismo me aventé estas cosas. No, Sinch. No lo hagas. No, sí, bien. Lo que me echaron a el Sinch es que destruí el piso. Ay. Espera, ¿puedo tirarla? Ah, diablo, diablo. Sí. A ver. Ah, ok. Me llevaré a ambos. ¿O no? Mmm. Nah. Vámonos. Lástima. Ah, volvamos por el libro. Eh, debe haber ido al cuarto del ángel. Me gustaría tener el Glow and Orglas para saber cuyo trato tomar. Eso estaría muy bien. Pero tendré que tener un Glow and Orglas de ambos. Hmm. Ah, con ambas cargas. Vámonos así, ¿no? Sí. No voy a buscar el cuarto super secreto. Arre pues. Minas 2. Ah, y ahora viene el piso que menos me agrada. Es el que tengo que sacrificar vida para entrar a... ...al mausoleo. ¡Ay! No me confié. Vale. Uno. Ah, voy a ir hacia la derecha porque algo me dice que... ...el piso se alarga más hacia la izquierda. Sí. Qué bueno que entré aquí. Vale. Más llaves. Excelente. Hmm. ¿Aquí? Sí, mira. ¡Ay! Claro. No me esperaba la troll boss. Y dispare sin pensar. Los videos. Excelente. Experimental. Es un Rage Shop. Muy bien. Denme un Golden Peel. O un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un Wheel of Fortune. Un Wheel of Fortune vendría bien. Un Wheel of Fortune invertido, claro. Bien, mapa. Ok. Aquí está el... La entrada. ¡Oh! Dale. ¡Qué va! Está abierto pero no llego. No tengo forma de volar. Interesante construcción de piso Está muy extraño Vale, pues vamos Hola Claro, como lo abrí Tengo que caminar Ah, claro, ya no tengo IPK Chale Esto se ve un poco complicadillo Me gustaría hacer las Aisle para poder hacer esto Sin problemas Ahí sí me pegó Ay, no manches ¿Usted estuvo ahí? Ay, corre Y es donde se mueren los FPS Corre, corre Ay, no Corre No, mal tiro Claro Se desperdició la bomba ¿De qué manera tengo que destruir esos pasos? No Pésimo tiro una vez más Atácame Eso es Ahora corre Corre Cain Ay, no Vale, vale, vale Corre Adiós Adiós, madre Ábrame Me quiero ir No pensaba quedarme a ver todos esos gritos Regenio Scarrion A ver No Manches 88 de daño Ah, mis lágrimas no son tan letras Ok No me quejo Hemos tenido suficiente skills ups para Compensar esto Ahora tengo una cantidad absurdísima de daño Absurdísima, eh Uy, se prendió Ok, veo la tienda Vale Alabaster box Esto me lo voy a llevar Obviamente Porque Vamos a cargar esto Alabaster box no me lo quiero llevar Siempre me gustaría llevármelo Pero Son muy raras las ocasiones En las que tienes tanto Tanto poder Como para Sacrificar vida azul Vale Lo malo es que Mi shot speed otra vez se murió Pero bueno Todo sea por tener el doble de daño 88 de daño A ver Yo creo que de algo sirven mis bombas, ¿no? Ay ¿Quiero dinero? No, porque necesito la vida Muere Ay, luego de file Ay Adiós palimante Ah, no se murió Vale, tras dos, tras dos Tras dos, tras dos Excelente Ahí no Ahora sí Pero otra vez tenemos Más tiros up Vale Ah, tengo que revisar aquí afuera, ¿verdad? Cuarto secreto Super secreto Ok, todo desbloqueado por aquí No puedo Romper estos ¿O sí? ¿O sí? Pero obtenerlos es el problema Nah Es muy imposible agarrarlos Tendría que Detonarlo En un ángulo exacto Para que se moviera hacia la Esquina Y lo pudiera alcanzar Perdón, a mí Hitbox no es tan grande Ah, ni modo Vámonos Ay, el cerebrón Vale Era muy probable Que me golpearan ahí Ay, en serio Y ya Sí, a ti te voy a dar dinero Y a ti te voy a volar Oh Una bomba por un corazón azul No pudo haber sido mejor Si consigo una fuente de corazones rojos Igual y le doy al vegar de vida Pero de mientras no Ok Dale Vamos Vida, vida, vida Dame vida Tengo un corazón doble Estaría chido que me dieras un corazón doble Un corazón sencillo también está bien Venga El dinero está bien Al final de cuentas Lo utilizaremos en la tienda Me gustaría abrir aquí El cuarto sujeto Pero no voy a poder Bueno, puedo hacer así Que sirvan de algo las bombas, ¿no? Bueno, que no debe haberlo utilizado Porque el salto Y donde esté sujeto Pero tengo esperanza De que no se quede con todas mis bombas Al que hubo una vez Que uno de estos se quedó Con casi 99 Oh, oh, oh Y bobby bombs Muy bien Vaya, creo que había un grid En este cuarto Espera Si mato al vegar de muñeco Me dan más probabilidades Del trato, ¿no? No Solo tienen que ser vegras Normales De monedas Dale Ah, ya lo maté Ahí Uno de cuatro Yard of Lies Yard of Lies Yard of Lies es mejor Objetivamente es mejor ¿Esto qué es? Death Bueno, me lo llevo Para el siguiente cuarto Ah, no No lo llevaré para el jefe Uf, a ti Si te voy a volar No No Noventa Muy bien Ah Jefe Que es el primer jefe de aquí Muerte Obviamente me llevo esto Vamos a ver ¿Qué me ofrecen aquí? Ah, Spear of Destiny Qué asco Por eso voy a matar al ángel Bueno, vámonos Volveremos por nuestra carta Buscaremos el cuarto dorado Carta Para buscar cuarto dorado Me gustaría tener un Bloody Crown Para poder tener cuartos dorados en Cork Ah, me doy dos moscas Sí, me doy dos moscas Órale Cuenta con dos enemigos ¿Quién lo diría? Bueno, ese sí, obviamente no Ah Segurás bomba No corazones Bueno Ajá Ok, vamos a hacerlo como Me lo piden aquí Ok, vamos a hacerlo como Me lo piden aquí Quiero mi otro ojo Ok Ok Ah, ya tengo super secreto y secreto Ok, vámonos Vale, pues mausoleo 2 o Gehenna ¿Qué será? Eh, mausoleo La vida es justa A veces No Mi creep se mueve Nah No lo vale Estas moscas son muy poderosas Eh Tiran lo que sea Hacen 160 de daño cada una Entonces Son muy fuertes estas moscas Puedo volver a darle a estos Vegard Eh Qué piso tan extraño Botón, seguramente Claro Me encanta como mueve el creep hacia los enemigos Está bien raro eso Oh, no Uy, no manches Tornudo ninja Uy, no Vámonos Ya me dio hobby Ya me voy a morir Uy, water No Ok Aquí no hay un botón obviamente Porque tendrías que pasar por ahí No No Tampoco Reward, excelente Ok Ya sé a dónde tengo que ir Ay, maldita mosca Hop Ay, un super grid Bueno Eso significa que En la tienda No va a haber un grid Siempre es mejor que salga en el cuarto secreto La verdad Ah, uff No tengo otro item activo por aquí Bueno, me lo podrían dar en el Empresa Empresa strength Me voy a llevar a empresa La verdad Me gustaría llevarme strength Pero Me voy a llevar strength Pero no lo voy a utilizar aquí Lo voy a utilizar hasta mother Vamos a limpiar este cuarto de una vez Dale A ver si no de verdad Me estoy enfermando Cuidado con la bomba Nada más Ahora la cosa es Volver o no volver con los Vegard Yo creo que sí Quieto Quieto Esto es The sun Explosive Diarrea Bueno Tenemos 20 moscas Leech Claro que me la llevo No me la quiero jugar con algún Objeto que no esté chido Y vamos por los Y vamos por los Primero vamos a darle a este Dame el mapa Venga Venga Dame cosas chidas Bueno me pagó casi con cada bomba Así que Mucho dinero Venga Dame Algo chido Dime que esto hace sinergia Nah No hace sinergia Bueno no hay bronca Vamos hacia la tienda Sería chido si hiciera sinergia De dejar a creep Mi bomba de Y se caca ¿Por qué me metí por aquí? ¿Vas a quien me diga? ¿Cómo se olvide? ¿Esto es black run? No Maldito black run Bueno pues me llevo esto Y vamos a donar Se atoró muy rápido Bueno ya que Venga Ups A ver si se muere Vamos al del diablo Uff ¿Puaseis el race? No creo que sea lo indicado No voy a ir así Tomaremos obviamente negativo Como siempre Hacer así Hard Ahí Pero en el Speed of Destiny Le hice montones de daño ¿No? Ahí No puedo moverme de aquí Ah Reconvender Claro Tú Vámonos Bueno a partir de aquí Todo me hace uno de daño Bueno de hecho Desde la pelea De el corazón Ok Cuidado con las entrañas Las bombas me van a servir contra Mother El creep rojo Que generan las bombas de sangre Es muy bueno Muerto por lanza Uy estaría bueno Pero ¿Qué me pueden dar? ¿Guerde cuthanger? ¿Cosas así? Vamos a hacerlo ¿Qué demonios? Hablando de Ay Ay Pues ok ¿Me agrada esto? Vale Por favor Por favor No me hagas dar muchas fuerzas Maldición Debería haber sido más cuidadoso Spoonbender más Slowstone Pobre gente Ya nada más faltaría que tuviera Oh Muy bien ¿Cómo se llama este? Rotten Tomato Vamos a romper los pólipos Por la esperanza de un aumento de vida O un Blood Cloth Eh Que rápido llegamos ¿Quién eres? Scourge Ok Voy a morir rápidamente Solo me pegó con el Halimantus No hay problema Ah Soper Eh Diablo No Ángel No creo que Ángel esta vez Ah Claro Tenía que ser un ítem malo Bueno Vámonos No Los fuegos azules Maldición Es que Spirit Sword me quita Los efectos de IPK Aquí no No quiero Me he abrido al diablo ¿Ya qué? Dale Corps 2 Ya estamos aquí Dale Pólipos Siempre un Blood Cloth Puede salir Oh no manches Aguantan un buen Estas cosas Disparo de 94 de daño Y aún así sobrevivió Dame esto Dame esto Tengo vida roja completa todavía Debo hacer así Mis ¿Cómo se iba a decir mis arañas? Iba a decir No Mis moscas hacen Casi 200 de daño cada una Están puertísimas Pero puertísimas Trajera Nah Ni siquiera Cupish Head sería mejor Esto es mucho mejor Uy Hola Creo que es por aquí No puede ser Por aquí Vale Con calma A ver La vez anterior Me golpearon Bueno Pues vamos a darle Moderno se espera No creo que puede estar ahí Porque ahí estaban los enemigos Vale pues Llevamos un par de Holy Mantles Creo Voy a tirar mi wooden cross Ahora toma el wooden cross Y se me desperdiciaron mis dos cargas Ay no El gusanito que estaba atrás de mí Hizo que el El Spoon Bender Doblara la Bueno Que moviera la lágrima Vale Oh Suck Detenido por la bomba Bomba colocada Kaboom Ahora muere en sangre Estoy en una esquina no muy favorable Pero lo esquivamos sin problema ¿Qué podemos mover suficiente para llegar a una esquina favorable? Ya, ya, ya Muere, ahí Otra vez Se murió, muy bien Ya no es tan complicada como antes Con práctica ya Esto es fácil de hacer Ahora sí me pegó bastantes veces ¿Qué desbloqueamos? ¿Cuándo flex? ¡Ah, Gopi Sai, claro! ¡Uy, Gopi Sai! Un ítem de Gopi Muy bien Excelente, excelente ¡43 minutos! ¡Wow, el speedrun! Muy bien, gente Ya saben, como siempre Déjenme en comentarios ¿Qué les pareció? Un me gusta si les gustó Síganme en redes sociales Para ver más cosas Que posteo por ahí Suscríbanse para ver más videos de esto Y nos vemos al próximo capítulo ¡Cortem!